La gran mayoría de lugares de nuestro planeta tienen misteriosas leyendas. Algunas de estas leyendas se basan en historias sobre enormes criaturas peludas que caminan de la misma manera que los simios. Estas criaturas han recibido diferentes nombres tales como Yeti, Momo y etc. Pero estoy 100% seguro que conocéis a Pie Grande. Si sois fanáticos de los Simpsons seguramente recordaréis el capítulo que confundieron a Pie Grande con Homer Simpson. Generalmente este tipo de criaturas tendrían más de 2 metros de altura y podrían pesar hasta 200 kilos. Según los expertos estas criaturas pueden ocultarse muy fácilmente entre la densa vegetación sin que nadie los pueda ver, ni siquiera un helicóptero volando muy bajo. Ahora bien he encontrado un vídeo hecho en el desierto de Portugal en el que podemos ver una inmensa criatura caminando. Yo creo que vale una imagen más que mil palabras así que procedamos a ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Bueno amigos, ¿qué pensáis del vídeo? Que en realidad es un montaje o puede ser que estuviéramos hablando del verdadero Pie Grande. Si te ha gustado el vídeo dale a like y si quieres ver más contenido así suscríbete. No olvides seguirme en mi página oficial de Facebook, Twitter e Instagram. Hazlo, ya que estoy muy activo en ellas. Una noche más te ha hablado Cool Seconds y te deseo dulces sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!